Bueno, hoy en horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, nuevamente hemos tenido un desastre natural dentro de nuestro municipio. Las comunidades del puente de Septapas han sido afectadas por el tema de una granizada y de turbiones que han ido afectando las calles, las viviendas también, que ha entrado bastante el tema de la inmundación de algunas viviendas, por ejemplo, y la afectación también de la producción, como es el tema de la cebolla, que han estado a punto de sacar, de cosechar, también ha sido afectado. Y también el tema de la semilla, por ejemplo, de cebolla, también que hemos estado en el recorrido y hemos podido evidenciar que lamentablemente ha sido afectado especialmente para nuestros productores. En esa situación, acompañado de nuestro presidente del consejo, de la subgobernación, de los demás concejales, hechos recorridos correspondientes, para también poder posteriormente hacer una evaluación correspondiente y poder hacer un informe en realidad para que podamos hacer las sesiones correspondientes y poder, por lo menos algo, poder llegar a atender a estas familias, porque sabemos que hemos estado durante esta gestión siendo azotados con diferentes desastres naturales y ahora nuevamente somos azotados por el tema de la granizada. Gracias. 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 Gracias.